hola chicas bienvenidas aquí en la tienda de didi discount y les voy a mostrar aquí las bolsas esta es una guess 44.99 esta es una steed made 27.99 esta es una tommy estas son pues mochilitas que venden aquí 9.99 muy económicas y acá deja saco un poquito acá para que puedan ver esta también está muy bonita acá está otra steed made 19.99 estas que se andan usando mucho esas bolsas que son chiquitas esta que aquí trae como un monedero o algo así y ahorita hay colores así como azules amarillos 9.99 nada más que está aquí todo muy desacomodado todo esto entonces que hay muy fácil las cosas esta 9.99 también esta aquí trae para agarrarse también así se le puede quitar las a la otra cinta esta está muy bonita los detalles de este color es como negro en la cadenita esta es una 9 west 22.99 tiene aquí brocha que no no le había hallado donde se abría aquí pues como ven hay pues a más bolsas de todo tipo vinimos para acá para el otro lado que casi como las mismas estas son como para eso de los como los teléfonos o algo así esta también es una steed made esta está está muy bonita está en blanca también y la mayoría de las estimadas están como en 25 están económicas aquí está en blanca y bueno chicas aquí las voy a dejar y las veo hasta la próxima y las invito a sus suscribirse al canal que se trata de tiendas así que hasta la próxima adiós